You are watching video at Impoligroid Channel. Enjoy and have a great time. Yo estaba saliendo. Tú te diste cuenta de que yo no hice nada. ¿Qué me van a hacer, Gheon? Si yo no tengo nada que ver. ¿Me entendís o no, Gheon? Llama a una ambulancia, Gheon. Ahí está el inventario que pediste. MMM Al final, viene un detalle con las pérdidas que tuvo la joyería. ¿Los detenidos? José Quero Hulou y Mauricio Ortega. Los revisé y los dos tienen antecedentes por narcotráfico. Al parecer, el becam les vendió las joyas y después se las trató de robar de nuevo. Por otro lado, está listo el informe psicológico de este cabro, ¿eh? La doctora dijo que le avisaras cuando tuvieras tiempo. Para revisarlo y conversar con ella. Perfecto. ¿Por qué no te va ahí para tu casa? Aprovecha a descansar y estar un rato con la Amanda. Santoro te lo dijo. Tómate unos días libres. Te hará bien. Quedaste para la cagada después estoy bien. Gracias. Y tengo harto que trabajar. Gran conmoción ha causado este nuevo caso policial, en el que Tomás nunca en la historia de Chile se ha procesado a una persona con síndrome de Down Por un crimen de esta envergadura Alto Policía Un trabajador de 48 años de edad Que presentaba una herida de bala en la cavidad torácica Arriba las manos, donde las vea Objeción, su señoría El defensor está argumentando con elementos del entorno Para casos de niños y adolescentes Tomás tiene 26 años Mamá El Tommy es lindo, es buena onda y muy alegre Te echaba de menos, Chino Yo también Mamá Cuando nació el Emilio En el año 1976 No había eso de Estimulación temprana Ni menos Allá en el sur, en el campo, donde vivíamos entonces Allá La gente era muy ignorante Cuando me veían paseando al niño en el coche Se persignaban ¿Por qué? Pensaban que Uno que tenía ese hijo Había hecho algo muy malo ¿Y los dejaban en hogares? ¿O los escondían en sus propias casas? Para que nadie los viera Porque era motivo de vergüenza Así que eres amigo del Tommy Sí, Tommy es mi amigo ¿Y lo echas de menos ahora que no viene a la fundación? Sí Por ahí me contaron que una vez se escaparon de la fundación ¿Y a dónde fueron? No se acuerda ¿Y usted se acuerda a dónde fueron? Al Persa ¿Y a qué fueron al Persa? A vender un reloj ¿Te acuerdas cómo era ese reloj, Emilio? Bonito ¿Era así? ¿Era así el reloj? ¿Era así el reloj? ¿Y el Tommy te contó de dónde sacó ese reloj? Se lo dio su hermano ¿Era robado? Yo siempre pensé que ese cuento del reloj era algo malo Pero no quise ni preguntar Si el Tommy es un buen cabro Lo que pasa es que él nunca tuvo una buena guía en la vida No sé Está difícil la cosa, Guillermo Ya, pero, ¿cómo no se va a poder hacer nada, Guatón? Ya tiene un abogado asignado Si me meto yo Van a preguntar que quién me paga ¿Y qué les digo? ¿El hermano prófugo? Si yo no quiero que reemplacís al otro abogado, Guéon ¿Entonces? Quiero que te comuniquís con él Que me mantengáis informado Que mováis tus hilos Vos cacháis, Guéon ¿Cuánto querís? No se trata de eso ¿Cuánto querís, Po, Guatón? ¿Eh? Mira, me da lo mismo como lo hagáis Pero, si lográis sacar al Tommy de ahí Te pago cinco veces esta guía Mientras tanto, manténme informado ¿Es tu polola? ¿MMM? ¿Y hace cuánto que pololean? Mucho tiempo Buena, Tommy ¿Y tú creís que esté enamorada de ti? Qué suerte que alguien te quiera A mí, cuando me vinieron a dejar aquí Me dijeron que me iban a traer un monito nuevo cada semana Pero llegaron hasta siete nomás Oye, Tommy ¿MMM? Yo quería pedirte perdón Por no defenderte el otro día, pero A mí el tío me da caleta de miedo cuando se enoja A la Karen la llevaron para la otra sección Así que no nos va a molestar más Ya, chiquillos A dormirse Tommy Lengua Arriba Ya Pero, tía, déjelo suelto Si el Tommy es re buena onda Yo lo puedo ver, se lo juro Si te portáis bien, hablamos con el coordinador Y ahí vemos si se acaba esto ¿Estamos? Buenas noches, Tommy Buenas noches, Alex Atención, familia, atención Su hermano Alvarito les manda muchos saludos Y me comunica que lo acaban de evaluar con nota máxima En su presentación de su tesis de doctorado ¡Ay, qué alegría, Alvarito! Así que salud, eso Por nuestro nuevo doctor en Ingeniería De la Universidad Complutense de Madrid Salud por Alvarito Salud Salud, mi amor Salud Salud Tranquila, Cristi, mi amor Come más lento ¿Cómo? ¿Te fue en tu día, Cristi? ¿Por qué te veo tan triste? ¿Por qué echa de menos a su pololo, Flaite Raimundo El Tommy no es Flaite, imbécil Ah, no Sí, no Ya Ya, 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 ya Nada más Raimundo, ándate a tu pieza Partiste Quiero que venga el Tommy Cristi, tú sabes que el Tommy no va a poder venir en harto tiempo Entonces, quiero ir a verlo Cristina Con tu mamá No queremos que vayas a ese lugar ¿Por qué no te juntas con otros amigos? Podrías invitar al pato, por ejemplo ¿O al, como se llama? Arturo Arturo No quiero ni al pato ni al Arturo El Tommy es mi pololo Sí, mi amor, eso lo sabemos El papá dice que los invites a la casa como amigos, nada más No quiero Cristi, mi amor, yo creo que tú deberías hacer tu vida No sabemos hasta cuándo va a estar el Tommy en ese lugar Y Y tú eres una mujer linda Inteligente, cállate Tommy no sólo sabía del robo a la joyería Sino que fue al persa con otros cabros de la fundación A vender uno de los relojes robados Chucha Este cabro sabía perfectamente lo que hacía con el hermano ¿Y crees que la muerte tiene algo que ver con el robo? Probablemente Oye, la psiquiatra nos está esperando Vamos Vamos Trastorno por estrés agudo ¿Y cuál es la diferencia con el postraumático? Son similares Si después de cuatro semanas Tommy continúa con los mismos síntomas Significa que el trastorno de estrés agudo evolucionó Hacia un trastorno de estrés postraumático MMM ¿Y por eso no habla? Uno de los síntomas de este trastorno es la amnesia disociativa Eso significa la incapacidad de recordar un aspecto importante del trauma Pero, ¿es posible que Tommy no hable de manera intencional? ¿Por proteger a alguien? El análisis con personas con discapacidad es muy complejo La gente puede creer que están ocultando cosas Porque ellos se muestran impenetrables Pero, ¿qué podría estar ocultando este cabro? Él está intentando proteger su intimidad Es un chico que lo ha pasado bastante mal Y no solamente por los eventos ocurridos la semana pasada Sino que ¿Abuso? Podría ser Pero yo más bien pienso que es dolor Es el dolor el que está potenciando el bloqueo de su memoria Probablemente, es un mecanismo de defensa que él ha utilizado antes Pero, doctora Nosotros sabemos que él estaba completamente consciente De lo que hacía con el hermano Y que en más de una ocasión ha mentido Y ha ocultado información para obtener un beneficio de ello Asumió, por ejemplo, el robo de un tablet Para defender a la polola ¿Es posible que esté haciendo algo similar con el hermano? Mire, comisaria Nuestras herramientas no son infalibles Si existe la posibilidad De que él pudiera estar ocultando algún tipo de información ¿Y nosotros no hayamos podido detectar? Sí Ahora, nuestras mediciones arrojaron que, efectivamente Hay un bloqueo en su memoria Y algo que él no está recordando Y, si está ocultando algo No lo está haciendo de forma consciente Miren, si ustedes quieren que recuerde Lo mejor que pueden hacer es tratar de reconstruir paso a paso Todos los sucesos que rodearon al hecho Miren La memoria funciona como pequeñas islas Que están conectadas por puentes Algunas veces, cuando ocurre un evento traumático Estos puentes pueden cortarse Quedando las islas desconectadas Si usted trata de acceder a esta isla de manera directa De golpe Por medio de la reconstitución de escena, por ejemplo Puede producirse que el estrés aumente Y se produce un fenómeno de retraumatización Por lo que los recuerdos pueden quedar completamente borrados Lo mejor que pueden hacer Para recuperar esos recuerdos Es tratar de reconstruir uno por uno estos puentes Así se irán acercando poco a poco al evento que fue olvidado Es un camino largo Es un camino largo, sin duda Y no tiene garantías Por último, si aún piensan que les oculta información El camino a seguir es el mismo Ganar su confianza Ya sea para que les diga lo que está ocultando O que les diga aquello que no puede recordar ¿A cuánto estamos? A catorce Me quiero traer al Tommy este fin de semana a mi casa ¿Está higueando? La doctora fue clara Tengo que ganar su confianza Y, en ese lugar No me va a hablar y no me va a decir lo que necesito Pero el fiscal nunca lo va a autorizar Si lo justificamos bien Lo va a autorizar Está ahí cruzando la línea, Mariana Es demasiado riesgoso ¿De verdad querís perder a tu hija? ¿Perdón? Ya te mandaste una cagada con ella una vez ¿Y ahora querís meter a tu casa al sospechoso de un homicidio? Tú está ahí cruzando la línea, Durán Mariana ¿Qué es eso de llevarte a este cabro a tu casa? Chucha Durán No pasaron ni cinco minutos Le fue con el cuento ¿Cómo se te ocurre pensar en algo así? ¿Tiene alguna mejor idea para hacerlo hablar? Sí, interrogándolo, como lo hacemos con todos Es que Tommy no es como todos No hagas estupideces, Mariana Ni el empadronamiento, ni balística, ni el médico forense Han logrado esclarecer las cosas Es lógico que use mis propios métodos, o no La única forma que tenemos para hacerlo hablar Y que nos cuente qué cresta pasó Es en un ambiente familiar, de confianza, de contención Jefe, hable con el fiscal, por favor Sí, con el fiscal puedo hablar y explicarle Pero, ¿por qué crees que el abogado defensor Va a permitir que su defendido Se vaya a la casa de una policía que trabaja para la fiscalía? Déjeme eso a mí Imposible Abogado Sea honesto ¿Ha logrado sacarle alguna palabra? ¿Algo relevante? No puedo darle esa información Bueno, yo no lo he logrado Los doctores nos dicen que Puede tener parte de sus recuerdos bloqueados Y que la única manera de desbloquearlos Es reconstruir paso a paso los momentos previos al incidente Pero, para eso, es fundamental que ganemos su confianza Esto no solo beneficia al caso Esto lo beneficia a usted Yo le prometo ¿Qué va a hacer la primera persona en enterarse? Cualquier información que yo obtenga ¿Sabes qué día es hoy? 19 de agosto ¿Te suena? Estás de cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Gracias Ahora vamos a ir a mi casa ¿MMM? Va a estar mi hija ¿A ella no le gusta que le toquen sus cosas, MMM? Entonces, lo único que te voy a pedir es que No toques nada de su pieza, ¿ok? Ok Zeneti Mira, tu cabro sigue sin hablar Así que los abogados se están evaluando Hacer una reconstitución de la escena del crimen Por otro lado Una PDI sacó a tu cabro del centro Y se lo llevó para su casa ¿Qué guía? Lo que escuchaste No sé el nombre Ni sé para qué se lo lleva Pero la autorización es por una noche Hola Está lindo Gracias Hola Hola Feliz cumpleaños Gracias Hola Hola Con Amanda, hicimos una boloñeza ¿Qué quedó de chuparse los bigotes? Super E bueno Bueno MMM Gracias, papá Permiso Chao, chicos Chao, abuelo Chao, abuelo Ya ¿Le mostramos la casa al Tommy? Aquí está el living Ahí está el comedor y allá está la cocina Y esta es tu pieza por hoy día Esta es la pieza de la Amanda Mi pieza Tommy Teníamos hambre, parece ¿Quién cocina en tu casa? El becam ¿Y si no está el becam? Nadie ¿Cómo nadie? Becam sale Y no cocina ¿Cuándo sale a trabajar, dices tú? ¿Y en qué trabaja tu hermano? Pucha, Amanda Ya, anda a cambiarte Déjame la ropa, por favor, en la cocina ¿Te acuerdas del reloj que fueron a vender al persa? Ese reloj robado Era mío Pero lo robaron ¿Por qué robaban? Para poder comer ¿Quiénes más participaban de los robos? Estaba el becam Estabas tú Orlando ¿Y el polaco? ¿El polaco? ¿Quién es el polaco? Buenas noches Buenas noches Soy el hermano del Tommy El joven con síndrome de Down que usted cuida Tranquila No le voy a hacer nada ¿Por qué sabe de mí? Tengo mis contactos ¿Qué quiere? Necesito que me ayude ¿Aló, Rosa? Habla con la detective en diques La llamo porque mañana vamos a celebrar el cumpleaños del Tommy Y me gustaría que vinieran con Emilio Sofía, hola Disculpa la hora Lo que pasa es que mañana vamos a celebrar el cumpleaños del Tommy Y me encantaría que vinieras con la Christy ¿Dónde? ¿En el centro? No, en mi casa Por lo mismo pensé que sería más fácil para ustedes venir para acá ¿Y por qué él está en su casa, detective? Porque tengo un permiso especial por la investigación Usted parece que no me escuchó cuando le dije que tuviera cuidado Su hermano es capaz de cualquier cosa Si la escuché, Sofía Y tengo los resguardos necesarios De ninguna manera Pero, Ana María Ese cabro ha traído puros problemas A la fundación y a la vida del patito No, yo entiendo eso Pero tenga cuidado Eso es lo único que le digo Estos cabros parecen de lo más inocentes, pero No siempre lo son Buenas noches, jefe ¿Tiene fueguito? No, no tengo Oiga, ¿qué? ¿Vive algún famoso aquí? ¿Que hay tanta protección? Sales del auto, mierda Circula, Geón, circula Yo soy Geón Aquí encontré Mamá Encerraste al Tommy en su pieza Eso no se hace Imagínate un incendio O un terremoto Sí, es verdad Perdóname, Tommy Buenos días Buenos días Tengo hambre Yo también Ya, Po Vayan a vestirse mientras yo les hago el desayuno Tenemos hartas cosas que preparar Gracias, Sofía Esto significa mucho para el Tommy Ya, Po, Tommy Por favor Ya, Po, por favor Ya, Po Te echaba mucho de menos Yo también Cuando salgas Podemos irnos a vivir juntos Sí Y puedo seguir trabajando Yo también Compramos una casa grande Y con piscina Y con flores Tú no hiciste nada malo Cierto, Tommy Ya, chiquillos Vamos a cantar el cumpleaños Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños, Tommy Que los cumplas feliz 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 Los deseos Los deseos Largos los deseos Eso Bravo Bravo Feliz cumpleaños ¿Qué pasó? Comisaria Tengo que llevarme al joven Pero si acordamos que yo lo iba a llevar después El fiscal emitió una orden No sé, no sé ¿Qué quieren? Espérame acá No pasó nada Nada, nada Venga Despídete de todos que nos tenemos que ir Gracias Fue el mejor cumpleaños Mariana Oye Perdona por lo de Barrasa ¿Ya? El fiscal emitió la orden muy encima Y no pude hacer nada Tommy me habló de un tal polaco Que participaba en los robos Y busqué en los registros Ciudadanos que tuviesen apellido polaco Y antecedentes penales Y adivina a dónde me llevó la búsqueda La fábrica de Ariel Zavala Está bien Está bien, no hay ningún problema Detective ¿Otra vez por acá? Podrían haberme avisado Así los esperaba con un cafecito La memoria es frágil Don Ariel Muchas veces La gente declara Y después se acuerdan De cosas que no declararon Usted me entiende Claro Y gracias por liberarme el lugar ¿Eh? ¿Qué tanto conoce a sus trabajadores? Bueno Lo que se puede no más Supimos que Que lo quieren harto Que muchos lo ven como a un padre Bueno Les he dado oportunidades Que nunca nadie les ha dado Y están agradecidos por eso ¿De Ramón Kowalski Que me puede decir? Era trabajador de acá ¿Era? ¿O es? Hace como dos semanas Que no viene ¿Cómo? Eso Hace dos semanas Que no se presenta a trabajar ¿Usted sabe los motivos de eso? ¿Se contactó con su familia? Es común con la gente de acá Vienen por un tiempo Después se van Después vuelven pidiendo perdón ¿Cómo le decían a Kowalski? ¿Tiene alguna chapa? ¿Algún sobrenombre? El polaco Hace dos semanas Que no se presenta a trabajar Las mismas dos semanas atrás En que murió Mandujano No creo que sea coincidencia Mándale los antecedentes a Santoro Para que decrete búsqueda nacional Haz a bala Quiero que le pinchen las llamadas Y quiero que una patrulla lo siga ¿Por? Si tiene tanta cercanía con sus trabajadores En algún momento le van a pedir ayuda Te eché de menos, Tommy Yo te amo Hola, mi amor Hola, papi ¿Cómo estás? Bien Me parece que me perdí un cumpleaños yo Es que le celebramos el cumpleaños al Tommy Ah, sí ¿Y qué Tommy? ¿El que sale en la tele? Ah Ya Vaya a buscar sus cosas para que nos vayamos luego ¿De nuevo la misma guía, Mariana? ¿Qué guía? ¿Cómo se te ocurre traer a ese cabro P.A.K. No pasa nada ¿Hasta cuándo nos vayá a exponer? ¿No había riesgo, Ricardo? ¿No había riesgo, eh? No ¿No había riesgo, eh? Como cuando llevaste a la Amanda al operativo No había ni un puto riesgo Voy a notificar esta guía a la asistente social Y yo voy a hablar con mi abogado Que tenga y la tuición no significa que te la lleves a donde quieras Mariana Que decida ella ¿Qué? Que la Amanda decida con quién quiere vivir Si contigo o conmigo acá en Santiago Las cosas no funcionan así Si se quiere ir contigo, prometo no intervenir Pero, si se quiere quedar conmigo Te busca y otra pega, Geón Durán Dieron aviso de haber visto al polaco en Cerro Navia Estamos afuera de una casa abandonada donde dicen que está viviendo ¿Y? Vacía Luces apagadas A la espera de ver algún movimiento ¿Algo de esa bala? Hay otra unidad siguiéndolo Nada nuevo por ahora Llámame cuando tengas más información Ok ¿Qué? ¿Algo de esa bala? ¿Algo de esa bala? ¿Qué? ¿Algo de esa bala?